Adiós fronteras que lejos se van quedando Adiós fronteras que lejos se van quedando Voy pa' mi tierra donde me están esperando Quiero que sepan mis padres y mis hermanos Que ya regreso pa' que no sigan llorando Solo el recuerdo llevaré siempre grabado Cuando nadando me cruce por el río bravo Yo ya no vuelvo para el lado americano Porque se sufre estando en el otro lado México lindo no debí de abandonarlo Ahora comprendo de que estaba equivocado Solo el recuerdo llevaré siempre grabado Cuando nadando me cruce por el río bravo